Desearía cruzar a Texas México no es país para mí Deseo brincarme a Texas Para ya hacer mi hogar No quiero trámites, no Por favor ya pasen a Texas Porque no me pasa, me pasa, me pasa Quisiera ya chambear en Texas Ya no quiero vivir con orteños Ni quesadillas sin queso Con chilaquiles ni frijoles, oh no Si me separan de Texas Lo único que me queda es trepar ¿Por qué no me pasa, me pasa? ¿Por qué no me pasa? ¿Se sabrá la de Movimiento Naranja?